Bueno, la convocatoria abre hoy, va a estar disponible hasta el 14 de noviembre. Es abierto a realizadores uruguayos y realizadoras uruguayas que tengan proyectos en marcha. No pueden estar finalizados al momento de presentarse, tienen que estar en etapa de preproducción o producción. Y bueno, el equipo técnico que integra al equipo sí puede estar formado por extranjeros residentes en nuestro país. Los proyectos tienen que contemplar un 50% de las escenas dentro del plan de roje que sean filmadas en el departamento de Canelones, sean locaciones públicas o privadas. Y bueno, nosotros calculamos que ya para principios de diciembre vamos a estar anunciando al ganador. Y la primera quincena de diciembre ya se estarían entregando los premios, que son tres premios en esta oportunidad, primero y segundo y tercer premio. Así que bueno, hay más posibilidades también para los realizadores. Entonces, invitamos a realizadores de cine y a estudiantes avanzados que quieran estar participando de la convocatoria. Está cada vez más claro a nivel nacional que esta industria vino con todo y sigue creciendo. Hoy queríamos, a través de esta presentación, entusiasmar y bueno, recibir buenas nuevas, que Mariano nos tiene acostumbrados. Cuando nos preguntamos cómo viene de la mano y siempre hay cosas mejores. Entonces, es de verdad, una muy buena industria es una buena oportunidad para Uruguay y para nuestra agurizada y no tan agurizada que quiera crear. En realidad, nosotros como gobierno ofrecemos el escenario o las ayuditas que hacen a que las cosas se puedan hacer o no se hagan. Así que estaremos atentos y con los radares encendidos. Muchas gracias. 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 Gracias.